Hola que tal a todos cofis y bienvenidos una vez más a TJ12C2.sr Si, lo mencioné bien, como un dios Pero sabemos que me va a asustar como todo un maricón Porque esta vez vamos a jugar contra Foxy Y sabemos que de todos los animatrónicos Foxy es el más canijo de todos Es una zorra a fin de cuentas Pero bueno, no estamos aquí para quejarnos Estamos aquí para ver si Foxy es la primer noche que me puedo pasar Bueno, no sé si aquí se relacionen por noches Pero espero... Ay Dios mío, ya empezamos mal Bueno, eh, sí, eh, hola señor Foxy Yo sé que nos va a ir bien ¡Dios! Yo sé que nos va a ir bien O sea, apenitas se inició esto y me metió... Bueno, no me metió un susto, pero... Yo me voy hacia atrás Es que no veo ni mierdas Ok, ¡qué miedo! Espérate Foxy Ok, puedo correr más rápido No entiendo, cofis Foxy Me está atacando apenas iniciando el juego Esto no se vale O sea, se supone debe de ser más fácil Bueno, no es más fácil, pero... Dios mío Es que... ¿Qué demonios pasa con este? ¿Qué pedo está pasando aquí? ¿Por qué no? No lo entiendo Apenas estamos iniciando No me deja avanzar siquiera Esto es trampa Esto está roto Esto está raro No puede ser... Ok, tranquilo Concéntrate Todo tiene una respuesta A lo mejor Foxy Si nos ve movernos Si estamos en su campo de visión Nos empezará a atacar Me voy a quedar de pie O sea, qué hijo de puta Lo tengo enfrente Entonces yo me voy de aquí Pero si corriendo ¡Es que no! ¡Es que no se vale! Le tengo que... ¡Ah! Si recuerdan en Five Nights at Freddy's 2 Le teníamos que echar la linterna Y se quedaba como que estático Espero este sea el caso Le voy a prender la linterna Y se la voy a dejar ¿Esto es peor que los puzles Del profesor Layton Es peor que pasarse Un nivel de Candy Crush? ¡Es que no entiendo! ¡No! ¡No lo entiendo, Confis! ¿Qué debo hacer? A ver, aquí estoy corriendo Creo que me la voy a pasar Todo el juego corriendo ¡No! ¡Puede! ¡Esquivé! ¡Me esquivé! De alguna forma ¡Me esquivé! Ok, Confis Pues me tuve que ir a ver Unos cuantos videos de YouTubers Y esto es lo que tenemos que hacer Cuando Foxy Enciende los ojitos Cuando se nos lanza encima Tenemos Que encender la linterna Hasta ese momento Como que lo cegamos Lo dejamos mal Él nos va a estar siguiendo Todo el rato Pero solo hasta que se nos lanza encima Tenemos que lanzarle la luz En plena cara ¡Mierda! No reaccioné a tiempo Ok Eso es lo que tenemos que hacer Por eso siempre se me lanzaba Él nos va a estar siguiendo Y tenemos que estar a oscuras Hasta que él se nos lance encima Dios ¿En serio? ¿Cómo se complican esto? Ok Pues nos vamos Siempre hay que estarlo Yo creo que mirando Cuidándolo Para que no se nos lance de repente Ok Ahí estamos Esto nos va a dar Un poquito de oportunidad Muy bien Seguimos mirándolo No seas puto Hijo No seas puto Así Vamos yendo Tratemos No sé Recordemos que los objetos En azul Creo Son los que Los que podemos agarrar Ok Quédate tranquilo Quédate tranquila Sabandija A correr Allá había un objeto En azul ¿Cómo se agarraba? Eh Eh No Yo recuerdo Que los objetos Que se tenían Que agarrar Eran En azul Estaban en azul Entonces Espérate Foxy Desgraciada No seas una zorra Como ya lo eres Déjame encontrar Aunque sea un objeto Y sentirme Dios ¿Qué me ves? ¡Ándele puto! Lucecita A tomar por culo Vámonos Ok Viene detrás de mí todavía Ok No veo Ningún objeto Vámonos Aquí hay algo azul Pero no se puede agarrar Ok Estamos corriendo Creo que va a ser La mejor forma Pero No veo ningún objeto Que pueda agarrar Vamos ¿Quieres agarrar algo? ¿Algo? No No hay nada Que pueda agarrar ¿Qué está pasando? Y es que todo se ve muy azul Muy muy azul Aquí hay algo Ya lo agarré Bien Bien Ya tengo el primer objeto Tengo nueve segundos ¿Es en serio? No lo voy a lograr En el tiempo que es allí Pero Al menos ya Foxy Ya no me está Tocando tanto los huevos Ya al menos sé Cómo evadirlo Y es que en serio Me tenía Hecho Hijo Jamás me había estresado Tanto Creo Dios Ok Vamos Ya tengo esto Me voy corriendo Tengo dos objetos Y a Foxy atrás Ok Foxy aún no corre hacia mí Y eso es muy bueno Ese no es un objeto Bien Pero llevamos Dos objetos Creo que esta noche ¡Ay no! Por andar de hablador Iba a decir Creo que esta noche Lo vamos a ganar Y como de costumbre Cuando Kofi dice algo Cuando Kofi Menciona Da su veredicto El mundo Lo echa todo al revés Le dice No te jodes Kofi Va a hacer esto Y Coño de la madre ¿Por qué me fui hacia él? Ok Ya sabemos lo que hay Ok Nada Tomar por culo Vamos a ver Si esta Si me deja Agarrar algo Ok Ya tenemos esto Eso se ve ya ¡No! ¡Mierda! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me espanté Pensé que iba a prender los ojos Y no sé si algunos otros youtubers Ya habrán completado Yo solo me metí a ver Sus videos Para saber Cómo ganarle Como les decía No sé si otros youtubers Ya han completado esto Yo creo que sí Pero 90 segundos No sé Suena muy Muy increíble Que lo logren Que lo logren En 90 segundos Pero bueno Ya debo dos objetos Y la ventaja de Foxy Es que podemos estar corriendo Todo el rato Muy bien Uy Apenitas Bien hecho Vaquero Bueno Coffee Muy bien Ja ja Puto Muy bien Vamos bien Vamos bien Vamos muy Putas Bien Yo creo Que podemos Lograrlo Y nada más digo Creo Porque si lo afirmo Va El mundo se va a poner En contra de Coffee Y le va a decir No Ni mergas Ja 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 Puto Uh Bueno Vamos Esto Me atoro Vamos Vamos Otro objeto Por favor En este lugar Debe de haber uno Nada más que no No sé dónde Aquí hay Perfecto Vamos por acá Tres objetos Coffee Seis segundos Menos Pues ya no Ya no creo Tenerlos En el dos Y le echaron a la lámpara Eso es una mentira Eso es Eso es más falso Que el commander Tocando buena música No Es en serio Siento que esta Va a ser la definitiva La última Por eso aseguro Que es la definitiva Porque Coffee Va a ganar Como todo un pro Agarramos el primer objeto Y lo voy a hacer En los 90 segundos Porque Porque así lo digo Y ya Lo voy a lograr Yo soy Más pro Que cualquier crack Nada Vamos 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 A tomar todos los objetos Uno Vamos Vamos Por el siguiente Si se puede Si Podemos Nada Me detendrá Dos Ajá Tres Aquí está el tercero No Pues nada No era el tercero Pero bueno Dos Llevamos dos La ventana engañosa No Me brindó En definitiva Coffee No puedo No puedo ganar Estos animatrónicos Ni Bonnie Freddy Pues la primera vez Que lo jugué Pues no se le podía ganar Pero Fox Sí Hijos No 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 Ha estado muy difícil Yo quiero saber En sus comentarios Si realmente quieren Que Coffee Se enfrente a estos Tres animatrónicos Y por fin Les gane Apoyen Con un pulgar arriba Para yo poder Lograr vencer A estos animatrónicos Necesito así Como cuando Se alzan las manos Para darle El ki a Goku Es lo que yo necesito Para ganarle Estos animalitos Y bueno Coffee Quiero aprovechar Para mandar saludos A Carla Karina Guerrero Un saludote Para ti Karla Marisabel Sánchez Muchas gracias Por compartir Te mando un gran saludo Melissa Foster Un saludo Y un gran abrazo Brisa del Carmen También te mando Un gran saludo Y Lisset Nopal Muchas gracias A todos ustedes Que siempre están compartiendo Se los agradezco de corazón Y bueno Ya saben que si el video Les gustó Pulgar arriba Comentarios Suscribirse Todas las redes sociales Y todos los que ustedes Ya saben Y nos sintonizamos Luego Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!